A continuación, los canales de televisión transmitirán conjuntamente la propaganda electoral correspondiente a la próxima elección presidencial. Por una fecha que se preocupe primeramente por los problemas de nuestra universidad y sin enfoque partidista. Hola, soy Ezequiel Vera, candidato a consejero por la lista C, porque siempre es tiempo de luchar. Hola, chiquillos, ¿qué sucede? Mi nombre es Ricardo Sandoval, los invito a votar por la lista F, avancemos. Chopos, el próximo año tiene muchos desafíos, afrontarlos todo es fundamental, integremos los conflictos. El próximo año sigamos con la bandera en alto, con el movimiento estudiantil y por una universidad pública. ¡Extensión, extensión, extensión! Hola, soy Nicolás Cortés, avanzar sin tranzar, triestamentalidad paritaria y co-gobierno universitario.